Hola, soy el profesor Benito Codina del Departamento de Didáctica e Investigación Educativa de la Universidad de La Laguna. También soy especialista en rehabilitación en personas con discapacidad visual. Hoy vamos a hablar acerca de la posibilidad de que las personas con una pérdida visual grave puedan desplazarse por distintos entornos, por distintas situaciones, con seguridad, con eficiencia, con naturalidad, utilizando para eso la ayuda de una persona que vea. Bien, hay que decir en primer lugar que hemos de ser conscientes que la persona que no ve nos necesita. Por lo tanto, a partir de ahí nunca debemos agarrarles, nunca debemos empujarles, hemos de ayudarles a tomar decisiones y eso significa que nosotros tenemos que ir por delante. También tenemos que tener presente como primer paso cómo contactar con ellos. El contacto bien puede ser verbal, decirle hola, acércate a mí o cógete de mí, siempre y cuando no haya un obstáculo entre los dos. En caso contrario, la forma más sencilla es simplemente contactar con el dorso de nuestra mano a el dorso de la mano de la persona que queremos guiar. Una vez hecho ese contacto, bien sea verbal o bien sea táctil a través del dorso de las manos, lo que va a hacer la persona que no ve va a ser sujetarse de nuestro brazo. Bien, la sujeción no se hace en cualquier lugar. Se debe hacer siempre por encima del codo, tal cual demuestra la diapositiva, y en forma de pinza. Hay que tener muy presente que la persona nos va a utilizar como si fuéramos sus ojos. No se tiene por qué agarrar de nosotros a no ser que tenga otro problema asociado, vinculado con su motricidad. Una vez se ha efectuado esa vinculación, esa sujeción, lo que tenemos que tener muy presente es cuál debe ser la posición del brazo, del antebrazo y de los hombros, tanto del guía como del guiado. Es muy sencillo. Lo importante es que la persona guiada, la persona que no ve bien, tiene que ir por detrás de nosotros. Y esa distancia tiene que ser de medio paso. ¿Cómo se establece el medio paso? Muy simple. Como aparece en la diapositiva, en el número 1, la distancia del medio paso es básicamente la posición flexionada entre el brazo y el antebrazo. En segundo lugar, la persona tiene que estar justo detrás de nosotros, como aparece en la figura número 3. Eso significa que vamos en una misma línea perpendicular, manteniendo ambos la misma dirección. Con eso, lo que le permitiremos a la persona que llevamos es poder anticipar la presencia de algún obstáculo o cualquier decisión que tomemos, por ejemplo, hacer un giro o detenernos. Es evidente que habrá ocasiones que tengamos que llevar a cabo sujeciones alternativas. Por ejemplo, que la persona a la que llevemos, que no vea bien, sea mucho más baja que nosotros. Si nos sujetara evidentemente del brazo, le quedaría la mano muy arriba. Con lo cual, la posibilidad que nos surge es que esa persona se pueda acoger bien sea del antebrazo o bien sea de la muñeca. En el caso de que esa misma persona que no ve bien tenga problemas de motricidad, como antes señalaba, lo que haría sería pasar su brazo dentro del nuestro y sujetándose a su vez de nuestro brazo. Con ello, no solamente tendrá un guía, sino también un punto de apoyo que le permitirá en cualquier momento de indecisión, de pérdida de equilibrio, de pérdida de fuerza en el tren inferior, mantenerse sujeta de nuestro propio cuerpo a través de nuestro brazo. Bien, habrá ocasiones en que queramos que la persona cambie de lado. A lo mejor va sujeta de nuestro brazo derecho y queremos que pase a nuestro brazo izquierdo. Lo importante, la clave, es que nunca esa persona debe soltarse de nosotros. Por lo tanto, ¿cómo lo debemos hacer? Bien, aquí lo mostramos en la siguiente diapositiva. La persona lo que hará será, si va sujeta, por ejemplo, de nuestro brazo derecho, cogerse con su brazo libre, que sería su brazo más alejado, su mano más alejada, la mano izquierda de nuestro brazo, dejando liberado, por lo tanto, su mano, para que desplazándose por detrás de nuestra espalda, como aparece en la diapositiva, pueda sujetarse de nuestro brazo contrario. Una vez esté sujeta de nuestro brazo contrario, se cogerá con la mano que le queda más cercana a nuestro cuerpo para mantener nuevamente, como aparece en la tercera figura de esa diapositiva, mantener esa dirección de marcha que antes habíamos señalado. Por lo tanto, ya tenemos un cambio de lado que nos va a permitir ir con más comodidad a lo largo de cualquier desplazamiento. Pero hay otra serie de técnicas que hay que tener presente. Por ejemplo, cómo abordar una escalera, bien sea de subida o de bajada, teniendo en cuenta que un bordillo de una calle es una escalera que tiene un solo escalón. Consiguientemente, esa técnica para poder cruzar calles y, por lo tanto, para bajar o subir bordillos, va a ser la misma que utilicemos a la hora de subir o bajar una escalera, independientemente de lo largo que sea esta. Bien, para ello, lo primero que tenemos que hacer como guía es acercarnos al borde del primer escalón y pararnos. A partir de esa parada, la persona que llevamos sabrá que algo ocurre. Inmediatamente después, le pediremos que se sitúe a nuestro lado. Cuando estemos los dos en paralelo, inmediatamente después empezaremos a bajar. Y lo haremos siempre un escalón por delante, entre otras razones porque tomaremos esa decisión antes que la persona que nos acompaña. Y seguiremos bajando hasta llegar al rellano. Una vez llegamos al rellano, nosotros nos detenemos. ¿Y qué hará la persona que va sujeta de nosotros, a la que guiamos? Notará que no seguimos bajando y, por lo tanto, se pondrá a nuestro nivel y sabrá que a partir de ahí empieza ya o bien un nuevo rellano o bien ya seguimos marchando en línea recta. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta eso. Pararse en el borde del primer escalón y pararse al llegar al rellano. De lo contrario, lo que puede ocurrir es que la persona guiada crea que sigue bajando la escalera o que sigue subiendo la escalera y dé un paso en falso. Una sensación que es muy desagradable porque produce esa sensación de vacío que intentamos evitar. Estas han sido algunas de las técnicas que forman parte del bloque de las denominadas técnicas del guía que pueden servir, recordemos, para que la persona sea más independiente, que haga más cómodo su desplazamiento y, sobre todo, que sea mucho más eficaz. Muchas gracias. 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 Gracias.